En vivo en la mañana de la tele, tenemos otro tema muy importante, interesante para compartir con ustedes que tiene que ver con una discusión que se viene desarrollando hace ya un buen tiempo con algunos proyectos de ley que han naufragado en el Parlamento y que bueno, ahora hay una nueva iniciativa que tiene que ver con este tema que vamos a compartir a partir de este momento, Paula. Sí, porque un colectivo de mujeres presentó justamente en el Parlamento un proyecto de ley de detalles. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? Y bueno, crear un protocolo para unificar los criterios de las prendas que se venden en las tiendas que como todos ustedes saben, no están unificados de ninguna manera. Es el tercer intento de un grupo formado por mujeres que han hecho un relevamiento en todo el país que consideran que hace falta que se establezca un protocolo coherente que pueda atender las diversidades de cuerpos que existen no solo en nuestro país, en el mundo, pero bueno, estamos hablando concretamente del caso de Uruguay. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que se pretende con este proyecto? ¿Y en qué grado de avance está esto? Lo vamos a charlar con Victoria Ripa, que es una cantante y además una activista por la diversidad corporal modelo y una de las redactoras del proyecto. Victoria, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Victoria, bienvenida. Buenos días. Bueno, se viene hablando desde hace varios días, Victoria, de este proyecto, de este texto y una cosa que me parece interesante para las personas que nos están mirando es cuál es el objetivo final de esto, que haya un criterio común para los talles, que cuando vamos a una tienda sepamos que un X es un X y un L es un L y así. Exactamente, o sea, el objetivo principal del proyecto de ley, primero que nada, es asegurar la mayor cantidad de diversidad de talles que se ajusten a los cuerpos de los uruguayos y las uruguayas, ¿no? Esto quiere decir tener una coherencia entre los talles, o sea, de una tienda, por ejemplo, para darte un ejemplo bajado a tierra, ¿no? Si vos usás en una tienda un pantalón talle 44, que después vayas a otra tienda y que puedas usar también un 44, que seas el mismo talle, que uses el mismo talle en cualquier tienda. Y por otro lado, también hablando de coherencia, no es solamente la coherencia entre los talles en sí, sino que los talles estén ajustados a los cuerpos de los uruguayos y las uruguayas, que eso va a ser a través de un estudio antropométrico que se va a hacer de la población una vez aprobada la ley. Victoria, acá también el tema de los precios es un factor, ¿no? Muchas veces se ha dicho por parte de, creo que ustedes mismas en el colectivo y a través de esta iniciativa han señalado que aumentan los precios cuando el talle es un poco más grande, sobre todo en la ropa interior, muchas veces, ¿no? Esto ustedes lo han notado que es así. Sí, no solamente en la ropa interior, sino en cualquier tipo de prenda. Una vez que el talle es más grande, digamos, que el XL, por lo general, no en todos lados, pero muchas veces sí, aumenta el precio por aumento de talles. Entonces, una de las cosas que queremos erradicar es esto, es que el mismo producto tenga el mismo precio en todos los talles. Victoria, como vos explicabas al inicio, son dos cosas, el proyecto por lo menos, esos dos planteos, la coherencia entre los talles y a su vez tener una diversidad de talles que abarca a toda la población. Sobre el primer punto, ¿por qué les parece importante la coherencia entre los talles? Más allá de lo obvio, de que es más práctico saber que si tenés un determinado talle vas a poder aplicar el mismo en cualquier tienda y es verdad que uno se acostumbra a convivir con eso, por eso te lo tenés que probar, básicamente. Pero, ¿cuál es la importancia de ese aspecto para ustedes? Bueno, el proyecto de ley en realidad, si bien está tomado de los primeros proyectos de ley que se presentaron por Carlos Enciso y luego por María Pia Biestro, tiene una iniciativa que tiene que ver con el aspecto social y también tiene que ver con la salud mental y emocional, que tenemos que entender que cuando estamos comprando una prenda o cuando tú sos un comerciante y vendés una prenda, estás vendiendo mucho más que una prenda, estás vendiendo muchísimas cosas que tienen que ver también con la autopercepción de uno y un montón de cosas que tienen que ver con la compra de una prenda que puede traer consecuencias también a nivel de salud mental y emocional que queremos tratar de brindar también una mejor calidad de vida en ese sentido a las personas desde un aspecto de salud mental y emocional. Por eso creemos que la coherencia es importante y porque además, bueno, también los talles que vienen, por ejemplo, que se importan de China o de otros países, están basados en cuerpos que no tienen que ver con la contextura física de los uruguayos. Entonces también desde ese sentido nos parece importante que respetar las corporalidades que nos identifican a nosotros. Entonces, bueno, un poco por ahí. Victoria, desde que estos proyectos se han puesto sobre la mesa ya hace unos cuantos años, han tenido idas y vueltas, finalmente no se ha logrado llegar al objetivo final, ¿cuáles son hoy las barreras más importantes? ¿Dónde está el no más frecuente? Interesante pregunta la tuya. También nosotros nos cuestionamos un poco, pero bueno, creemos que a veces es una temática que no es prioritaria, entonces también se va dejando como al pasar, también, bueno, estamos en conversaciones con diferentes actores que tienen que ver, o sea, afectados con este proyecto de ley, no solamente los consumidores, sino también los empresarios, cámaras de industria, cámaras de vestimenta, etcétera, etcétera. Y a veces hay algunas resistencias desde algunos lugares que hacen también que, bueno, que las cosas queden como en la nada, ¿no? Porque no se termina de cerrar. Así que yo creo que igual en esta oportunidad, como bien dijiste que es la tercera vez que se presenta el proyecto de ley, la tercera es la vencida, quiero creer. Bueno, nada, como hay un interés mayor que otras oportunidades sobre este tema y además es una temática que hoy en día está arriba de la mesa mundialmente, ¿no? Entonces, regionalmente ni que hablar, sin ir más lejos, en Argentina se aprobó hace poquito un proyecto de ley de detalles también. Entonces, es una temática que evidentemente hay que atender y no podemos hacer caso omiso a esta problemática. Así que esperemos que ahora se le dé vuelo. Victoria, en el proyecto ustedes también hablan del derecho a la vestimenta, como un derecho de autopercepción. ¿Por qué les parece que es importante contemplar esto en la iniciativa y darle relevancia? Es importante porque en realidad nosotros tenemos el derecho a taparnos, ¿no? Como quien dice, porque obviamente las personas no pueden ir desnudas por la calle porque se tienen que tapar, pero creemos que el derecho a la vestimenta es importante porque nosotros a través de la vestimenta no solamente tapamos nuestro cuerpo, sino también nos expresamos, nos identificamos, somos parte. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con la moda que a veces parece un tema bastante superficial, pero en realidad es muchísimo más profundo de lo que parece. ¿Ustedes consideran que hoy por hoy no todo el mundo puede ejercer de la misma manera este derecho acá en nuestro país? Correcto, eso es lo que sucede. Hay cierto sector de la población que tiene acceso y tiene derecho a vestirse básicamente como quiere, y después hay otra parte de la población que no tiene ese acceso, tanto los cuerpos tal vez más grandes como los cuerpos más pequeños también, porque eso también está bueno aclarar que la ley de talles, por supuesto que es una ley que es para todos los cuerpos, y que así como en mi caso me pasa que no encuentro talles para mí o me cuesta mucho, los cuerpos más pequeños también a veces son enviados al sector de niños, por ejemplo, y no tienen tampoco acceso a vestirse como quieren. ¿Los compromisos según el espíritu del proyecto para quién sería? ¿Para las marcas o para los locales? Porque ahí son dos discusiones distintas también, ¿no? A ver, desarrollame un poco eso. Claro, pienso, ¿el local tiene que estar comprometido a tener talles para todos o las marcas tienen que tener de su modelo, deberían tener talles para todos? Bueno, en realidad lo que tiene que haber talles para todos, que repito, eso se va a sacar del estudio antropométrico, todavía no sabemos cuál va a ser esa diversidad de talles, porque a veces se habla como de X cantidad de talles, que en realidad hoy por hoy no sabemos cuál es, porque no tenemos ningún estudio antropométrico, y el compromiso es para los locales y para las marcas, o sea, las marcas y los locales tienen que tener stock de la diversidad de talles que va a salir de la tabla de talles del estudio antropométrico. Claro, pero por eso te preguntaba, porque ahí se puede dar, por ejemplo, en los casos de ropa importada, que esa línea de ropa no tenga efectivamente talles que abarquen la diversidad que surja de este estudio. En ese caso, el local debería tener, aparte, otra línea de esa misma prenda que sí abarque esos talles, o directamente esa marca debería dejar de importarse, digamos, para que no exista una variedad que no abarque a toda la población. Bien, por lo general las marcas que están acá y que son internacionales, por ejemplo, en otros países tienen diversidad de talles, pero acá a Uruguay no llegan, entonces en realidad creo que por ese lado no habría tanto problema y en todo caso, también lo que debería hacer la marca es reetiquetar si los talles que, por ejemplo, se importan de China, por así decirlo, un XL de China, capaz que acá en Uruguay es un M, por ejemplo. Entonces, en realidad lo que debería hacer la marca en ese sentido es solamente reetiquetar, no es que debería dejar de importar esa prenda. Y eso no se hace ahora, o sea, no se reetiqueta generalmente. No. Tomando en cuenta las diferencias corporales entre los países. Ok. Claro. Bien, se entiende. Bien. Victoria, vamos a seguir obviamente muy atentos a la evolución de este proyecto, sobre todo con el objetivo que todos podamos vestirnos como queramos, que todos tengamos derecho y que nadie tenga que salir llorando un probador, ¿no? Te agradecemos mucho por todo esto. Gracias a ustedes por el espacio y, bueno, a las órdenes para el muy preciso. Gracias. Gracias, Victoria. Mucha suerte. Hasta luego. Bueno, llegamos al final.